El Auditorio Municipal Manolo Sanlúcar acogió este pasado viernes la proclamación de los Reyes Magos de la próxima Navidad de Sanlúcar. Fue en un emotivo acto que presidió la alcaldesa Carmen Álvarez junto al concejal responsable de fiesas Pacote Pizarro y en el que también estuvieron presentes los delegados municipales Nuria Prado, Matilde Cabello y David Cáceres, así como otros miembros de la corporación. Un acto organizado por la Orden de los Reyes Magos en la ciudad. Dar las gracias a aquellos sanluqueños que tuvieron la suerte de representar a nuestros Reyes Magos de Oriente, al cartero y a la estrella el año pasado y también conjuntamente a ellos dar las gracias a todos esos locos de la Orden que consiguieron que a pesar de las dificultades la campaña saliera adelante fuera todo un éxito y ningún niño y ninguna niña de nuestra ciudad se quedara sin juguete. Así que me gustaría dar las gracias a Marta, a Mauri, a Stefi, a Juande y a Nolito, nuestro Rey Gaspar del año pasado, por todo el trabajo que realizaron durante todos esos meses y por llevar la ilusión a todos los rincones de nuestra ciudad. Muchas gracias y hoy acaba vuestro mandato acaba vuestro reinado. Me gustaría también darle las gracias pues a esos locos que este año tenéis pues el encargo de la ciudad de representar a nuestros Reyes Magos de Oriente, al cartero y a la estrella. Yo creo que hay pocos reconocimientos en la ciudad como el de ser rey mago o el de formar parte del cortejo de la ciudad que los saluqueños tengamos más ilusión de representar. Desde que uno es consciente de que los saluqueños y saluqueñas que curran por nuestra ciudad, que trabajan por nuestra ciudad, pueden tener el honor de representar a los Reyes Magos, pues como digo creo que es de los reconocimientos más bonitos que realizamos los saluqueños y las saluqueñas. Hoy vais a acoger el testigo de la mano de la Orden de los Reyes Magos y hoy comienza una carrera en la que trabajaréis mucho, en el que podéis contar con la delegación de fiesta y con el resto del ayuntamiento y yo os animo a que siempre tengáis un objetivo claro y el objetivo es lo que he dicho al principio, que en la mañana del 6 de enero ningún saluqueño, ningún niño, ningún renacuajo pues se le borre la sonrisa y que el día 5, el día antes, pues podamos disfrutar todos de esa de esa cabalgada. Cuando me toca entregar la que fue mi corona me dirijo a esta sala como humilde Presidente de la Asociación de la Orden de los Reyes Magos de San Lucas, quien me lo iba a decir hace un año. Agradezco aquí la confianza, las muestras de cariño y la comprensión mostrada por todos mis compañeros de la Orden y muy especialmente esas dos estrellas incansables al servicio de la Orden que se montaron en este barco conmigo, María y Pepi. Y cómo no, a esa reina madre en este año, mi madre, muchas gracias. Como todos saben, el principal fin de la Orden es que todos los niños de San Lucas tengan una sonrisa en la mañana del 6 de enero. Para ello, como cualquier miembro de la Orden, junto a los embajadores de los Reyes Magos y su séquito, nuestra estrella de oriente y sus luces y el equipo encabezado por nuestro cartero real, trabajaremos con mucho ahínco para que esa misión, encomendada por sus majestades, tenga el mayor de los éxitos. Misión, como imaginarán, que es complicada, pues cada vez son más los pequeños saluqueños a los que desde hoy sus majestades, los Reyes Magos, tienen que visitar la noche del 5 al 6 de enero. Pero por difícil y complicado que sea el objetivo este año, estoy seguro que si apostásemos, el caballo ganador lo tenemos en casa. Tenemos un rey merció que, si bien nos endulza todo el año con sus caramelos y golosinas, ahora no puede fallar. ¿Verdad, amigo Tori? De Gaspar, ¿qué puedo decir? ¿Quién no te quiere, Manolito? Y tú, ¿para quién no tienes una sonrisa? Cada día estoy más convencido, Manolo. De Bartasá, de Bartasá mejor no digo nada, me quedaría corto. Regina, incansable luchadora, ejemplo de amor al prójimo. Y ese cartero que este año va a tener más trabajo si las cosas salen como queremos, amigo Alberto, este año simplemente cambiar el grado de compromiso que adquieres simplemente por tu nombramiento, ya que tu trayectoria como voluntario en ese equipo de cocina te avala. Me queda esa que los guía, la estrella de oriente, y qué mejor persona para guiar a sus majestades que Rosarito Pozo, estrella que mamó del mayor de los guías, su padre, uno de los almas de la orden. Los sanluqueños que encarnarán a Melchor, Gaspar y Baltasar, José Antonio Jurado Toli, Manolito Reina y Regina Rocha, respectivamente, recibieron las coronas de quienes hicieron lo propio, como Reyes Magos en la pasada Navidad. Juan de Dios Pérez Pozo, Manuel Agudo Durán, Nolito y Estefanía Ruiz. Por su parte, la estrella de oriente y el cartero real, Rosario Pozo y Alberto Caro, recibieron la saca y el candil de manos de Mauricio Yuste y Marta Romero. Los sanluqueños, que en la anterior edición de esas entrañables fiestas, se encargaron de guiar a los Reyes Magos de Oriente y de llevar las cartas de los niños a Sanlúcar. En su intervención, la alcaldesa agradeció la gran labor que año tras año realiza la Orden de los Reyes Magos. Carmen Álvarez obtuvo palabras de felicitación y ánimo para su nuevo presidente desde hace solo un mes, Juan de Dios Pérez, y su junta directiva. Quiero aprovechar la ocasión para agradecer a la Orden de los Reyes Magos y a Juande, que este año se estrena como presidente, la gran labor que realiza en nuestra ciudad. La verdad que es un momento de alegría, pero también de nostalgia, porque le decimos adiós a tres Reyes Magos del 2024, nuestros queridos Juande, Nolito y Estefanía. Qué bien lo hiciste y la verdad que disfrutamos muchísimo las Navidades anteriores. Y ven las caras de ilusión de todos los pequeños y las pequeñas y ahora toman el relevo para dar vida a Melchor, a Gaspar y Bartasar, Juan Antonio Jurado Toli, Manolo Reina y Regina Rocha. La verdad que estoy verdaderamente contenta de que personas como vosotros y vosotras representen a nuestros Reyes Magos, porque encarnan el compromiso, encarnan la ilusión, la empatía, la solidaridad, la inclusión y el cariño. La magia de nuestros Reyes de Oriente está más que representada con vosotros y estoy segura de que trabajaréis para que todos los niños y las niñas de Sanlúcar vivan la Navidad con la mayor ilusión. Hoy también decimos adiós a Marta Romero y Mauricio Yuste, nuestra estrella marinera de Oriente y nuestro cartero real que fue en 2024. Muchas gracias por guiar el camino y por estar generosamente en las cartas de nuestros pequeños y esta noche pues os ha tocado pasar la saca y el candil Alberto Caro y Rosarito Pozo que trabajarán con ilusión para que los Reyes lleguen a buen puerto. Estoy segura que la delegación de fiesta al frente de Pacote hará una buena labor para que esta magia que van a llevar nuestros Reyes Magos, la estrella de Oriente y el cartero real, van a llevar a buen puerto la magia en nuestra ciudad. Le dije hace una semana en la presentación y lo vuelvo a repetir que como alcaldesa de Sanlúcar estaré junto a todos vosotros y vosotras trabajando intensamente desde todas las delegaciones que tenemos para que toda esta ilusión se haga realidad y para que todos los niños y niñas de nuestra ciudad reciban su regalo independientemente de su situación económica o social. Así que no nos queda otra que llamarnos a la obra y así comienza la cuenta atrás para la próxima Navidad de Sanlúcar desde este 2024.